Mira, vamos a presentar a la raza que acompaña a la gente que está por aquí a los grandes músicos y a los que nominan a todos Saludos, soy Lalo Morales, el coreolista y segunda voz de mi compadre es de Igor Páster, saludos Ah, para el Fernando Reyes, voces también y para los sextos, papito de... ¡Los aplausos! Se dejaron venir hasta Linares, compadre, es un gusto que haya venido a este momento el programa que provocan, que aparezcan las mentiras para buscar a alguien despacio que no sea el espacio Yo soy el otro aquel intruso personal que me cumpla, sé un instrumento que nos puede por satisfacer y estar sobrado en este círculo amoroso Yo soy el otro Soy el suplente por si acaso si un exceso soy el guardián en este camino peligroso un día mayor, amor, y fernas Yo soy el otro Yo soy el otro Pero mi vida va a ser una miseria Si así se siente hoy No puedo imaginarme que va a pasar mañana que me sobra una almohada cuando se termine de enfriar tu lado de la cama Y si así se siente hoy No puedo soportar dormir en esta casa porque al sonar el alarma encontraré vacío otra vez tu lado de la cama Está sencillita pero está bonita Sí, sí que se llama Yo soy el otro Está buenísimo No lo dejen de buscar y de ver Yo soy el otro de Güense y Romo ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!